infinitos consejos 5 cosas que le pasan a tu cuerpo cuando comes higos con la llegada del mes de septiembre las frutas de temporada comienzan a llegar a todos los supermercados y tiendas por lo que es tiempo de aprovechar y disfrutar de estas delicias durante el mes de septiembre podremos saborear los higos además de su delirante sabor debes de saber que sus beneficios son muchísimos mismos que hoy te mencionaré 5 razones para amarlos más 1. previene el estreñimiento en cada higo hay por lo menos 5 gramos de fibra lo cual ayuda a promover la función intestinal evitar el estreñimiento combatir la diarrea y mejorar la salud intestinal además esta fruta es ideal para perder peso por lo que puede ser una botana perfecta tan solo recuerda comerla en cantidades moderadas ya que el higo es considerado un laxante natural 2. previene enfermedades cardíacas los higos secos contienen omega 3, omega 6 y fenol ácidos grasos que reducen también el riesgo de contraer cardiopatías coronarias mientras que las hojas de higo regulan los triglicéridos en el sistema de las personas 3. bronquitis la hoja del higo puede ser consumida como té mismo que combate problemas respiratorios como bronquitis y disminuye los síntomas que el asma provoca 4. huesos aunque no lo creas los higos son ricos en calcio lo cual significa que te ayudan a fortalecer los huesos reducir el riesgo de padecer osteoporosis y estimular el crecimiento de los mismos 5. colesterol los higos contienen una sustancia llamada pectina la cual es una fibra soluble que elimina el exceso de colesterol mediante el sistema digestivo como te pudiste dar cuenta el higo es muy benéfico para nuestra salud tan solo hay que comerlo de forma moderada para evitar laxarnos sin darnos cuenta si te gustó dale like compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de este canal recuerda que es sumamente importante combinar esto en una dieta equilibrada y ejercicio regular mínimo unos 30 minutos diarios si te gustan estos videos por favor sígueme por twitter en arroba cari lora 8 y en facebook en infinitos consejos